Bueno, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que con los calores y las fechas ya es complicado juntar tanta gente. Bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros a Esperanza, voluntaria de Asia, que acaba de venir de trabajar en Sudán del Sur. Ella es coordinadora de proyectos con Médicos sin Fronteras. ¿Me oís? Sí, sí. Y le acompaña la coordinadora de África del Este, Gorin, y la responsable del país, Sofí. Así que os desgo con ellas. Gracias. Bienvenidos. Bueno, hay gente, tampoco está súper lleno, pero eso refleja quizás también el interés que tiene el tema que vamos a tratar hoy en los medios de comunicación, que es... Hay poquito interés, sobre todo el tema del Sudán del Sur, que está pasando unos años ya, terribles, y apenas salen los medios. Aquí tenemos un mapa, que, bueno, se puede ver los flujos migratorios desde el 2000 hasta el 2026. En Sudán del Sur, se encuentra aquí. Por aquí. ¿Veis? Sí, entonces, veis que el Sudán del Sur y toda la zona del África Este, siempre tiene muchos movimientos, ¿no?, de población. Que se ve claramente aquí. Nada, un cuanto más rojo, más movimiento. Y, bueno, ahora os voy a contar un poquito sobre los enfociados. Ahora mismo hay 65,3 millones de personas que están teniendo que ir de su casa. Este es el mapa, y podéis ver cómo el sur está aquí, para los que no lo sabéis. Sí, está heredado por países, bueno, todos muy poco desarrollados. Sudán, República Centroafricana, Congo, Uganda, Guinea, Etupia. Como veis, eso, hay muchísima gente que están teniendo que ir de sus casas. Casi 34.000 personas todos los días se tienen que marchar. Son 24 horas, hay 24 personas cada minuto, cada día. Se equivale a la población del Reino Unido. Y, si fuera un país, sería el país 21 mayor del mundo. Son unas cifras tremendas. Así que una de cada 113 personas del mundo es una persona refugiada o desplazada. La mitad son menores de 18 años. Las nacionalidades más afectadas son los sirios, afganos, colombianos, convoleños, iraquíes, nigerianos, somalíes, sur-sulaneses y de Yemen. Son todos los países que nos suenan de las noticias. Entonces creemos siempre que los refugiados llegan a Europa, que vienen a nuestro país, pero no es así. La inmensa mayoría quedan en los países menos desarrollados. Y casi todos en África subsahariana. Siempre hay movimientos entre fronteras. Entonces, el 80% de la población refugiada en África subsahariana venía de países como Somalia, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Sudán y la República Centroafricana. Europa tampoco va mal. La cuestión de Europa es que los hijos eran bajitos, pero se han disparado en los últimos años. Entonces, se puede ver que el año pasado llegaron un millón de personas en barco, el año anterior, una cuarta parte. Entonces, muy emotivo. Entonces, voy a utilizar un poquito a Sudán del Sur, que es nuestro... Sí, nos sigo de la charla hoy. Sudán del Sur lleva cuatro años, bueno, es el país más joven del planeta. Lleva seis años solo como país reconocido. Los últimos cuatro años ha habido una guerra civil tremenda. Y eso ha hecho que, bueno, son millones de personas se han tenido que ir de su casa. Una como nueve millones se han salido del país directamente, y otra como nueve millones se han quedado desplazados dentro del país. Es un 30% de la población. Y no está... Está creciendo, relanzablemente. Y las previsiones de Naciones Unidas es que va a llegar a 2,1 millones de personas al final de este año. Muchísimos van a Okanda, sobre todo. Y lo vamos a ver. Ahora, sí, una nueva década de diez tremendoqueados, mujeres y niños. Los hombres se quedan dentro o mueren. Están luchando ahí, los diferentes frentes que hay. Y entonces, muchísimos mujeres y niños. También, claro, muchísimos menores. Sin padres, que los han perdido. Sí. O, sí, que vienen solos, que necesitan una atención especial. Estos son, no sé, no como nueve millones, desplazados, y luego, que se han quedado, de momento, y luego se van a los países alrededor. Que no son exactamente... No, no es Suiza. No, no es Suiza, precisamente. Muchísimos. La María, como he dicho, van a Uganda. Y está creciendo muchísimo también ahí. En el norte de Uganda hay varios campos y arruciados. Y están llegando a un millón de personas ahora. Está un poco más de 900.000. Pero va a ser más. La siguiente es Sudán. Que suben, cruzan la frontera del norte. Es también la zona donde se ha declarado hambruna. Entonces, la gente viene en un estado muy, muy lamentable. Es en todos los sitios, por supuesto, porque llaman... Muchos llaman en hambruna o el estado anterior a hambruna, durante un año. Y, claro, viene la gente muy mala. Luego van a... Sí, a... Al Congo, a la República Centroafricana, Etiopía y Kenia, y ya está, ¿no? El paradojo es que el Sudán de Sur también recibe refugiados. La gente se va, se quedan, pero también están recibiendo refugiados. Sobre todo el Sudán. Entonces, hay como unos... Sí, ¿verdad? Con el libro, ¿verdad? Gracias. Las migraciones. Eso es una maravilla, es tu mamá. Entonces, ¿veis? Sí. Hay como... Entre estos países hay movimientos constantes, ¿no? Que no es algo nuevo. Ahora, sobre todo, que salgan de Sur en el Sur. Pero eso, que bajan también del Sudán a Sudán del Sur. O... el campo de refugiados, donde estamos apoyando en Maracan, son refugiados sudaneses. No, no, van. Son sudaneses. No son de Sudán del Sur, son de Sudán. Pero luego hay otros campos que están... Que son los disfrazados. Y... Y... Y eso. Sí. A Uganda, muchísimos. Sí, hay gran... ¿A ver, te interesa? Sí, pero... O sea, entre el Sudán y el Sudán del Sur, hay mucho movimiento. Sí. O en el que también, y yo, vaya. Y así, veis aquí, todas las zonas de Sudán. Y a Uganda llega, actualmente, unas 2.400 personas al día. ¿De 2.000? Al día. ¿Por qué tienen brazos abiertos? Porque tienen brazos abiertos. ¿Por qué es? ¿Por qué es? Sí, vale. ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Y, y... Y... Pero creo que también hay una... Siempre ha dicho entre Uganda y Sudán del Sur, una acogida de... Cuando también pasaron los Tutsis y los Uthus, en Uwata, los del Sudán del Sur acogieron a muchos Uthus, que eran los que salían. Pues, cuando ha habido tierras en Uganda, pues los ulandeses han subido a Sudán del Sur y han sido decididos ahí. Es un... O sea, es gente y... El pueblo es muy... de ayudar, ¿no? Porque son todos muy... No sé, se pueden encontrar la misma situación en cualquier momento. Todos. Y eso. Entonces, 2.400 al día, e incluso, ha habido meses que han llegado 3.000 personas al día, a Uganda. ¿Nos meten cánabos? Sí, son campos. ¿Y en Dope, no? Sí, están casi todos... Ah, sí. Están abriendo... ¿A la hora de... ¿A la hora de... Sí, no hay que estar abriendo... Sí, no hay que estar abriendo. Pues, en el Sur también están abriendo campos, pero sí, no hay que estar abriendo. Y también es el tema ese que no hay... Como los sabéis que... hay una gran sequía ahora en la región. Entonces, hay falta de elementos para todos. Incluso en los campos de... ¿No se oye? Sí, ahora se oye, fuera se oye un poco. ¿Fuera? Sí, vamos a nuestro... Sí, sí, sí. ¿Y qué decir? Ah, sí. La falta de comida. Los campos refugiados en Kenia, incluso... En Kenia también las tracciones que recibe cada refugiado al día para comer lo han tenido que disminuir a todos. Los que ya están abriendo ahí y los que llegan. Entonces, no hay suficiente comida para llegar a los mínimos. Y eso es un gran desafío para toda la región. Y, claro. Y, a ver... Sí, entonces hubo estado declarado la hombruna en el norte de Sudamersu, en una región, un estado que se llama Unity. Y fue la primera vez que fue declarado, que fue declarado en febrero, en seis años. La última vez fue en Somalia, en el 2011. Y murieron 260.000 personas. La mitad niños. ¿Que se sirva? Que se sirva, claro. Este fue el segundo fecha hasta... Pero antes, más. Claro, entonces es una... Es algo grave la situación. ¿Y tal de la población? Sí, sí, sí. Es que casi la mitad de la población, casi 5,5 millones de personas, se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria. Y un millón está al borde de la hombruna. Y si ya estás en la hombruna, ya ves que el cuerpo... O las internas se calapsan. Es muy... Es muy, muy... Sí, es muy... Muy extremo. Y, nada. Bueno, las situaciones de Sudamersu es muy complicada, ¿no? Hay, por supuesto, algunos motivos, pero yo creo que lo mejor nos va a poder contar cómo es realmente vivir en el Sudamersu es la esperanza, que estuvo siete meses, ¿no? Ahí. Y nos puede dar un... Sí, un buen testimonio. Muchas gracias. Sí, que tenemos... Yo creo que un poco la charla de hoy es explicar cómo vive la gente en Sudamersu y la experiencia que yo tengo yo que he tenido este último año en Maracan, durante siete meses, viviendo dentro de un campo desplazado, pero también trabajando con gente fuera. Y un poco lo... Siguiendo lo que ha hecho Goli, lo que hay que darse cuenta es que en Sudamersu, eh... Yo creo que... No he conocido a nadie, o sea, no he hablado con nadie que no se haya desplazado durante su vida en Sudamersu. O sea, directamente. La gente va cambiando de sitio y se va aportando a verse desplazado. Es un país con un conflicto que, desgraciadamente, lleva muchísimos años en guerra. O sea, tuvo guerra antes de la independencia y ya se ha continuado con la guerra después. Entonces, un poco ese es el... Lo que os quiero acercar yo es cómo vive la gente que está en un campo de desplazados y también cuáles son los principales problemas del país y qué es lo que hemos intentado hacer durante... Vamos, qué es lo que está intentando hacer el Médicos y Fronteras allí y los siete meses que he estado yo, cuál ha sido mi día a día, ¿no? Y... Y... Pues... Lo que más me ha impresionado. Entonces, antes de ir a eso, yo creo que sí que es necesario entender y, digamos, dar unas pinceladas sobre lo que es la historia de Sudamersu y por qué está en esa situación. Dar un poco una visión de contexto, que también Sofía va a participar en esto. Y también... Y aprovechando, ¿no? que estamos en Marcos Unidas, ver... meter también cuál es la labor que Marcos Unidas está haciendo en el país. Es verdad que es un país que... en el que es muy, muy difícil hacer ningún proyecto de desarrollo porque no tiene infraestructura, o sea, la gente no tiene formación, la gente no hay ninguna infraestructura, entonces es muy complicado. Hacer desarrollo es... Ahora mismo lo que necesitan a lo mejor es eso, es una ayuda humanitaria, pero bueno, yo creo que siempre es importante ir dejando cosas ahí que dejen puestos para que luego se pueda desarrollarse en algún momento. Bueno, en ciertos momentos de estabilidad, que a lo mejor no es en todo el país la estabilidad, pero en un ratito y en otro en algunos sitios del país van estando tranquilos. Ya está, no me quiero extender más, pero simplemente quería que vieseis este mapa porque es imposible entender Sudán del Sur sin entender Sudán y cómo se independizan. Esto empezó desde el año... desde la década de los 70 movimientos de liberación, movimientos de rebeldes, más de dentro del país que era todo esto, Sudán, era el país más grande de África y hay un movimiento para la liberación de Sudán del Sur. Si comparas la población que vive en Sudán del Sur con la población que vive en Sudán en distintas zonas, es muy distinto. Esto nos vamos atrás al tipo de división que se hizo y de las fronteras que se crearon en África que tantos problemas han generado. Entonces, ya metiéndonos en Sudán, siempre esta parte de Sudán del Sur se creían olvidados o no favorecidos por el gobierno de Khartoum que apoyaba mucho más a la población agraria. Durante 30 años estuvieron en guerra. En el 2005 se creó un acuerdo de paz. En el 2008 hicieron un referéndum de independencia y hasta el 2011 no se declara independiente. A partir del 2011 Sudán del Sur es un país por eso se dice que es el país más joven del mundo. ¿Por qué tardó tanto todo ese proceso de paz desde el proceso de paz hasta el referéndum? Precisamente por las fronteras entre el Sudán del Norte y el Sudán del Sur que son estas ahora mismo y si os fijáis los cositos verdes son los pozos de petróleo que había en el país. Los pozos de petróleo que se explotan y los pozos de petróleo que se canalizan de todo el crudo hasta Khartoum y salen por el Mar Rojo. Esto es el poder y la principal fuente de recursos que tenía Sudán y que ahora tiene Sudán del Sur. En Sudán del Sur ahora mismo todos los pozos no están funcionando no están funcionando porque no porque la situación de conflicto solo hay uno y aún así sigue estando o sea toda la extracción se va hacia Khartoum y hacia el Mar Rojo y lo explota una compañía china. Pero bueno esa es el único la fuente de ingresos que tiene Sudán del Sur ahora mismo es mucho más baja porque solo tiene una explotación activa y aparte el gasto que conlleva el conflicto es muy elevado así que la situación económica de Sudán es... Y luego está el... Bueno, por aportarlo, ¿no? Perdón si estoy interrumpiendo. No, no, tú aporta todo lo que quieras. En el acuerdo de paz cuando se hace la división y se decide que los pozos de petróleo se quedan en el Sur Sudán el problema es si usted tiene el pozo de petróleo pero la tubería va por mi país como ustedes ven y entonces Sudán impone un precio de 26 dólares por barril de Bren con el precio del petróleo a más de 100 dólares bueno, pues eso puede uno pagar, ¿no? y que salga rentable. Con 26 dólares ahora mismo con el barril de Bren por debajo de ese precio no es rentable para Sud Sudán sacar el petróleo y pagar la tasa de transporte. La tasa de transporte es fija no se previo ningún mecanismo que dijera bueno, pues si el precio del petróleo se cae al subsuelo como está ahora mismo ¿no? pues eso habrá que ajustarlo ¿no? El precio del petróleo del precio de transporte sigue siendo 26 dólares por barril entonces a Sud Sudán ahora mismo está lo que se llama tierra técnica porque entre otras cosas con esa compañía china que cuenta Esperanza lo que han hecho es endeudarse con el gobierno chino unos préstamos absolutamente exponenciales entre otras cosas para financiar el conflicto el gasto militar y la compra de armas y a cuenta de las posibles la posible extracción de petróleo en el futuro entonces tienen empeñado en ese endeudamiento con China el o sea el rendimiento de los fondos de petróleo de los próximos 30 años están absolutamente en que hora técnica pero creo que también es verdad que durante la independencia y el momento de la independencia del 2011 a nivel de la comunidad internacional hubo muchísima inversión para favorecer el desarrollo de Sudán y también hay ciertos países que ayudan también porque había proyectos incluso de canalizar todo el crudo y que saliese hacia Kenia ¿vale? acercando a canalización que llegase hasta Yuva y de Yuva a Fosher Kenia en vez de en vez de tener que canalizarlo hacia el norte pero bueno te digo que yo creo que esto vamos a seguir porque si no quería solo hablar como así detalles de que nos suelen cuáles son los principales problemas de Sudán este no tendría por qué ser un problema pero es una realidad y es un mapa en el que refleja todos los grupos étnicos que viven en Sudán del Sur entonces bueno solo para tenerlo en cuenta cuando hablamos de Sudán del Sur los diferentes grupos étnicos con diferentes lenguas y con diferentes costumbres conviven y hay muchas veces que esto puede llegar a generar problemas son 64 grupos étnicos 64 grupos étnicos luego ya luego dentro de algunos por ejemplo a ver todos los verdecitos son bastante parecidos es así porque luego está el grupo de las etnias milóticas el grupo de las etnias ecuatorias o sea luego es como dentro de ¿dónde vivías? yo aquí en Malacan Malacan que es un ahora lo vemos vale y ya solo dos cosas más un poco para entender el conflicto de Sudán en el 2013 estalla la o sea en el 2011 se independizan en el 2013 estalla la guerra y se consiguió un acuerdo de paz con ayuda de la comunidad internacional en el que dividen un poco el país había 11 estados y dividen el país en 21 estados para que todas estas etnias tengan representación ¿vale? y porque la gente que representa cada estado forma parte del parlamento entonces un poco esto es lo que ellos proponen ¿vale? esto ya en vez de 64 en 10 las hemos agrupado en las principales ¿vale? que son estas de interno del siglo que cuatro y a un urne pero bueno un poco para que todo el país esté representado esto se consigue en el 2015 con un acuerdo de paz firmado con acuerdo internacional pero al final del 2015 el presidente decide cambiar sin consultar a nadie y crear propone 28 estados y crea la división en 28 estados ¿a qué no os va a dir a cuál es la hernia del... es verdad que a ver entonces un poco este es el... entonces es verdad que al subdividir mucho más pues si al final van a tener la misma representación en el parlamento bueno pues va sumando y salen bastante de nada entonces un poco esto han generado conflicto antes incluso es de eso los siluq que es donde estaba yo o sea los siluq y los rincas ¿vale? en este momento eh... estábamos pues apoyaban los siluq el rey los siluq y los gobernantes siluq apoyaban al presidente y cuando pasa esto pasan a la oposición y empiezan a combatir también contra el ejército del país o sea que el... se ha creado más eh... se ha creado más conflicto y ahora por ejemplo en este año en enero del 2017 intentando solucionarlo ha subdividido más y ahora son 32 y ya no les gusta ni a unos ni a los otros porque ha intentado solucionar y no le ha salido pero bueno ahí seguimos entonces un poco para que veáis en la situación ¿no? de... es un... es eso es un conflicto muy largo en el tiempo es un país que venía de un conflicto muy largo o sea que realmente es eso la población de Sudán del Sur cuando se independizó no tenían cuando... yo estuve en Sudán del Sur en el 2006 y en el 2008 antes de la independencia y no había estructura no había infraestructura no había ministerio de salud no había carreteras no tenían nada entonces si partimos de esa base y intentas empezar un país como de cero pero encima entras en otra guerra civil pues es muy muy complicado ¿no? si ya estamos viendo que es complicadísimo cualquier país desarrollado que entre en guerra como baja pues ya cuando cuando el país está tan tan poco desarrollado es imposible que progrese y realmente es eso la situación económica en los últimos dos años es una catástrofe yo en el 2015 un pound sur sudanés estaba en al principio del 2015 como en 1,5 luego fue subiendo o sea el cambio al dólar el cambio al dólar llegó a estar es eso en junio del 2015 3,5 y yo os digo cuando yo llegué en agosto del 2016 ya estaba en 50 y ahora mismo está en 100 o sea ahora mismo en dos años pues eso en dos años ha pasado de 3,5 a 100 el cambio del pound sur sudanés al dólar o sea que es inviable o sea es imposible mantener esta economía ahora los proyectos que estamos intentando hacer son de ayuda humanitaria o de emergencia porque realmente desarrollo supo hacer muy poco entonces pues estamos trabajando en algunos campos de refugiados uno es en Mabán que está en el norte cerca de Malacal donde está la esperanza y ahí trabajamos con los jres con el servicio de los jres y jres ofrece ayuda psicológica educación sobre todo de niños de adultos y también está con programas de nutrición porque está claro también que la comida ya no llega para todos porque proporciona la ONU entonces hay que suplementar con los jesuitas ya hemos trabajado antes en ese campo y seguimos también estamos trabajando desde hace cuatro años en el campo que hay de desplazados en Yuba que también es de la ONU ahí trabajamos con una congregación que se llama las hijas de María Inmaculada y ellos también pues seleccionan a la gente más débil que encuentra en el campo y se hace nutrición para niños pequeños embarazadas se proporciona también atención médica luego organizan pequeñas escuelas para sobre todo para los niños de preescolar y de primaria y se proporcionan pues mosquiteras material escolar y esos son los proyectos que seguimos haciendo y que habrá que seguir haciendo en mi opinión de ayuda humanitaria y luego también este año pues nos están empezando a llegar ya de emergencia para distribución de comida pues en distintas zonas del país y estamos haciendo uno pues con en una misión que se llama Uru cerca de Rumbek en el centro de Sudán del Sur con unos padres de Kenia que estamos repartiendo comida sin más sacos de comida y ahora también estamos trabajando en uno que nos ha llegado de una diócesis que conocemos en el norte de Uganda con la que trabajamos que como os estaba explicando antes en el norte de Uganda está llegando muchísima gente se están distribuyendo en campos como pueden y las distintas diócesis que están ahí están con las cáritas que están allí en las diócesis están intentando ayudar y nos han pedido también un proyecto de ayuda para seis meses para ayudar a una selección de familias que están en una situación muy mala y eso es un poco lo que estamos haciendo de emergencia que tampoco es fácil de hacer porque hay zonas donde no se puede llegar la zona de Unity por ejemplo de la Luna pues es que no hay quien vaya entonces tienes que tener aviones para lanzar la comida desde el aire o sea porque el problema de Sudán del Sur es que no puedes viajar por carretera porque es muy peligroso y bueno porque casi no hay la época de lluvia dura cinco meses seis meses y no hay en la violeta y luego pues los proyectos de desarrollo pues estamos haciendo muy pocas cosas solo con con socios locales muy conocidos y los que bueno pues estamos trabajando con una radio con las radios trabajamos mucho con las radios católicas para producir programas que fometen la paz y la reconstrucción entre los distritos ecosistémicos y luego pues bueno pues con algunos otros socios como son los salesianos o las hermanas del Loreto pues les ayudamos un poco en los centros que ya tienen a reconstruirlos a rehabilitarlos a hacer más letrinas y poco más porque no tienen capacidad ellos o sea no hay técnicos no hay carpinteros no hay albañiles no hay nada los materiales de construcción tienen que viajar por carretera y ahora mismo no pueden entonces es muy difícil es muy difícil trabajar tampoco se puede ir a ver ahora lo que entonces bueno de hecho tenemos proyectos terminados que nos ha podido inaugurar con una escuela primaria que hicimos en en la zona de Llamio con unos padres de unos hermanos ufandeses está terminada la escuela perfecta y nos ha podido abrir el curso escolar porque los niños no pueden ir porque es muy peligroso y se tiene que quedar en casa entonces es un poco una pena pero bueno estamos animando a nuestros socios a que nos manden solicitudes sencillas de reparto de comida y de medicinas y poco más y bueno eso es un poco toda la historia que hay ahora del trabajo hay mucho más no sé si es muy triste pero lo que veo es que es un principal problema es que mal que se llevan es la guerra la guerra civil la 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 se acuerda que comen mal que todo mal pero es que como están donde a peleándose pues como van como van a salir para adelante es que no tienen ningún respeto los otros con nosotros antes nunca lo he ido conmigo ¿por qué? no, nunca lo he ido conmigo vamos allá con una está en el país también para añadir el tema de la comida que no hay que es una guerra que está presente en todo el país están los guerrilleros y los soldados del gobierno muy cerca en muchos sitios y hay mucho mucha violencia en muchos sitios y la gente no puede acceder a sus tierras cultivan sus tierras de cultivo no hay sequía en Sudán del Sur es un género muy fértil está llovido y hay comidas pero o no han podido cultivar o si hay no pueden acceder a recoger lo que han cultivado porque es muy peligroso la dictadura del movimiento es muy muy restringido y es uno de los grandes problemas que hay ahora que se sienten a hablar que se sienten a hablar eso es lo que es lo que es lo que que haya la posibilidad de cultivar la tierra que podría darles comida y variar los problemas que tienen en el mundo y que se está más arriba pero si no pueden acceder es un problema de inseguridad si, si a ver lo que hablamos ahora por eso la hambruna que se ha o sea un poco para que la gente entienda la hambruna que se ha declarado que Naciones Unidas se ha declarado en Sudán del Sur no es por culpa de la sequía este año es por culpa de que llevan tres años y porque la gente cuando la gente se desplaza no tienen las tierras que cultivan simplemente el acceso a la inseguridad o simplemente que tuvieron que desplazarse y ahora mismo no tienen tierras donde están como vamos a ver ahora un poco eso la gente vive en campos de desplazados pues es imposible que cultiven porque no pueden salir del campo de desplazados o porque no tienen terreno suficiente ¿en los campos perdona de desplazados no se contempla una zona de cultivo para que los comienzan en el campo que no quise pero cuando tienes 30.000 personas bueno ahora vamos es muy difícil cultivar y luego dentro de bueno ahora os voy a explicar la vida que llevan los desplazados y un poco nos damos cuenta hay gente mucha gente sí que sale cada día del campo desplazado intenta cultivar intenta ir al río a por juncos intenta hacer cosas mucha gente hay determinados sitios o determinada cobración que no puede salir del campo desplazador porque a lo mejor les matan porque son considerados rebeldes por el grupo étnico que tienen entonces se hace completado pues luego si queréis vemos un poco el campo desplazador y se vengo hablando porque si no vale esto es esto es Malacá esta era la ciudad la segunda ciudad más grande de Sudán del Sur era hasta el 2013 170.000 habitantes este es el río Nilo ¿cuál? este es el río Nilo es el que viene desde el río Nilo es el que sube pasa por lluvia y a todas las cosas sí vale bueno tenía 170.000 habitantes si la ves pues tenía hasta asfalto electricidad algún sistema de agua e incluso alguna tela de televisión esto era el 2013 fue arrasado por uno de los grupos rebeldes que ha sido una ciudad fantasma hasta en febrero del 2016 que empieza alguna gente a volver o sea que durante más dos años y medio ha estado desierta y bueno pues realmente ahora mismo está destrozada o sea que se vean unas así estructuras o sea si te vas a las casas toda la gente ha cogido todo lo que se podía realmente es una ciudad arrasada pero era una ciudad muy importante cuando en el 2013 atacan Malacá hay 170.000 personas que se tienen que desplazar en 3 o 4 días gran parte de la gente va a un campo de desplazados que se crea al lado de Malacá y otra gente se va hacia el sur del país la gente cruza el Nilo y se va hacia este lado del Nilo otra gente se va hacia Sudán el campo de desplazados que se forma que se forma ese ataque fue en 23 de diciembre del 2013 pues en enero del 2014 se crea un campo de desplazados que son en el que ha llegado a haber hasta 40.000 personas y es este en el que nosotros estábamos trabajando esto es un campo de desplazados que es un campo de desplazados que es un campo de desplazados es un poco especial y esto pasa solo en Sudán del Sur y en Congo que no se llaman campos de desplazados se llaman POC porque es protection of civilians es campos de protección de civiles entonces es un campo de desplazados que está dentro de una base de Naciones Unidas Naciones Unidas tiene el mandato de proteger esos campos entonces tiene un perímetro de seguridad se supone que estos campos es una cosa temporal cuando ha habido un ataque en la ciudad y ellos han tenido que ir y se monta este campo que no lo sé a lo mejor se contempla que puede pasar la gente unas 72 horas ni una semana o con mucho una semana entonces también las condiciones de vida de estos campos no son estándares de campos de desplazados normal porque en realidad es una cosa bastante temporal el problema llega es el problema llega cuando en vez de 3 días son 3 años y medio como lleva esta fiesta aquí entonces esto pues aunque se intentan mejorar las condiciones de vida bueno no sé si habéis visto fotos de campos de desplazados pero esto ya dice bastante esta foto ya dice bastantes cosas simplemente la distancia entre casa y casa bueno sabiendo que esto que es una casa está dividido de cuatro ¿vale? o sea esto está dividido así a la mitad y luego son como dos casas pero cada casa son están conectadas tiene dos habitaciones que son para dos familias ¿vale? o sea que realmente la jefe está viviendo muy afinada si partimos de la base de que viven así ya no podemos imaginar donde cultivan o sea esto es muy complicado sabiendo es eso que este si veis aquí las torretas ¿vale? ese es el perímetro donde hay soldados de Naciones Unidas protegiendo a la gente que vive ahí dentro ¿no pueden salir? ¿pueden salir y dejar? puede que ellos o sea Naciones Unidas les deja salir y entrar pero por ejemplo en este específicamente salían solo mujeres porque los hombres cuando cada vez que salía un hombre pues desaparecían o se encontraban muertos porque son porque hay grupos armados alrededor que consideran que la gente que está viviendo dentro del campo o desplazados son el enemigo ¿vale? entonces sí que es muy peligroso y las mujeres son las únicas que a día de hoy salen del campo de desplazados y salen pues eso a por leña salen a por agua o sea por agua no perdón salen al río a por junco salen a Malacar ahora a la ciudad al mercado a tener pues eso un poco del medio de vida y de sustento ¿no? aparte de la comida que puedan recibir en el campo entonces también o sea vamos un poquito más allá y entonces no salen los hombres salen solo las mujeres y pero las mujeres no son gratamente bienvenidas y no encuentran ningún tipo de problema en el camino o sea a veces es eso que pueden caminar cinco o seis horas para recoger leña y se encuentran es eso en el camino pues con violencia con que son con que les roban a lo mejor la mercancía que vienen trayendo o con que son violadas o con que son atacadas o sea que es realmente una vida bastante dura la de las mujeres del campo de Estrasano bueno aquí es otra vista para ver un poco por lo menos por lo menos son blanquitas las tierras son blanquitas ¿tiene agua todos estos casos como es el tema del agua? el agua sale con rampas en distribución o sea aquí todo es artificial y entonces se trae agua se trae agua desde el río y se trata ese caminito que se ve es agua esto es agua pero esto ahora lo veis más de Terga estos son los drenajes el sistema de drenaje bueno esto es la época seca cuando hemos hablado pues eso de la época de lluvias yo llegué en la época de lluvias y te hundías hasta la rodilla en el barro o sea que todo esto os podéis imaginar las condiciones de la época de lluvias no son tan ¿puedes seguir viviendo cuando está lluviendo las drenajes no es que andan remedio sí siguen viviendo ahí sí lo que pasa es que tienen el agua dentro de las casas muchas veces cuando acceden al campo son censados inmediatamente digamos les superan les dan hay una 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 pizza de por familia sí y se va además y se va regulando vale un poco eh hay clínicas ¿hay clínicas? sí nosotros teníamos una de las clínicas entonces bueno un poco pues eso al final la basura que se genera la gestión de los residuos es una de las cosas más difíciles y la gestión del agua residual como hemos visto como vamos a ver estas son las rampas de distribución de agua realmente es eso dices bueno tienen agua sí pero aparte de que tú de que los estándares como hemos dicho cuando calculas 15 litros por persona día no vamos a desplazar pero al final es eso cuando cuando tú tienes que ir a la rampa con tu bidón para coger agua para toda tu familia pues a lo mejor es eso no utilizas todo el agua que tú necesitarías o que utilizamos nosotros aquí si abrimos esto también hay que ver que sí que hay agua pero cuando cuando tienes que cuando tienes que ir a por ella y llevarla cargada en unidona a lo mejor es eso no utilizas toda la que deberías utilizar y esto es por ejemplo esta es otra foto que no fui en la época de lluvias es la rampa de distribución o sea que veis es eso porque veáis un poco el barro que se pone ¿el río del fondo también son viviendas? sí no 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 sí 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 ¿cuántos meses de lluvia llueve? pues unos cinco empieza en mayo junio y dura hasta septiembre octubre ¿o es lluvia el sol? llueve pues son tormentas llueve casi a diario otros principales problemas bueno como hemos dicho cocina con cocina con con leña o con carbón y como no hay espacio entre casa y casa cocina dentro de las casas si os habéis fijado antes no hay ni una ventana en las casas no hay nada de ventilación y aparte es eso cuando cocina el día allí pues el humo les llega a todas las casas ¿no? por eso la mayoría de los negros huele a humo ¿cómo? bueno la mayoría de los negros perdón o por los africanos huele a humo ¿aquí? sí desde luego a ver hombre o sea lo mejor es eso ¿verdad? que cuando los que cocinan dentro de las casas ¿sí? ¿habéis salido a humo? yo tengo los patos en el estreno bueno uno de los principales problemas que veíamos aquí era ese al final y lo veíamos nosotros en un hospital los niños están respirando ese humo las infecciones respiratorias las infecciones oculares bueno los niños yo los mayores pero los niños porque son más vulnerables y les afecta más era uno de los principales problemas el asignamiento que trae también muchos más las infecciones respiratorias entonces en el hospital llevábamos un programa de tuberculosis y es verdad en los tres años que lleva el campo desplazado se ha visto un aumento en la transmisión de la tuberculosis y por ejemplo el campo estaba dividido como en cuatro sectores en uno estaban mucho más pegados unos a otros y teníamos mucho más pacientes de tuberculosis de ese sector que de los otros entonces sí que veis como un impacto directo en la salud por las condiciones de vida digo que las tiendas tienen el barro no tienen un suelo no como ves bueno esta es una foto bonita para pero bueno también para que veáis los drenajes el color del drenaje yo el primer día que es eso siempre lo cuento pero es verdad que el primer día que me di un paseo por el campo y se me acercó un niño así con la cara verde y digo este que se ha hecho y es verdad que luego dices no no que se ha hecho que estaban jugando y tenía la cara verde o sea como eso pues eso florescente que se hubiese pintado en un florescente entonces pues también todo este problema de espacio en el campo de desplazados aparte de afectar la salud también por ejemplo no hay espacio suficiente para montar escuelas para todos los niños que hay estos son otros jugando en el lavándose en el drenaje ¿el drenaje donde están las razones? no el drenaje son las salidas de agua residuales de las duchas a ver las letrinas no las letrinas no pero de las duchas y de lo que la gente vaya echando y la cocina y la la lavandería lo que la gente utiliza para lavar y tal se utiliza el problema es que al final es un juego de contaminación al final nosotros hemos trabajado y hemos discutido mucho y con la gente y con Naciones Unidas y con la gente que gestiona el campo pero al final es verdad que los recursos son limitados para todos y las ONGs que dependen de Naciones Unidas y que estaban gestionando el campo no tenían fondos porque ha habido accidentes en los drenajes aparte de la transmisión hay algunos que son más hondos y el año pasado se ha habido un niño se caen el drenaje y se ahogan entonces la idea lo suyo es que estos estén tapados que estén cubiertos para que los niños no tengan acceso al drenaje no puedan jugar en esa fuente de contaminación aparte de que luego son muchos más mosquitos son muchas más transmisión de malaria y de otras enfermedades que transmiten los mosquitos entonces bueno al final es verdad que es como muy son una cosa que trae muchos problemas pero que es verdad que los recursos son limitados y eso se está notando y tanto las Unidas están invirtiendo menos dinero como las ONGs y ya se nota que es eso la pues es la crisis se está notando en todos lados y la gente por ejemplo los ONGs que estaban financiadas por USAID por Estados Unidos por la ayuda pues ya el año que viene algunas ya saben que no van a seguir trabajando en Maracal nosotros había una ONG que se llama Intersos que hace educación y protección infantil y dependía de fondos de INIC y la parte de protección infantil pues ya no han tenido fondos para este año se han tenido aquí o sea que realmente sí que se está notando un poco todo perdona ¿tú ves alguna posibilidad de que esa gente se pacifique se deje de pelear o no? yo creo que sí la gente cuando no tiene educación es muy manipulable o sea y yo creo que la gente que está manipulando y que está haciendo esta guerra y que está generando estos conflictos o sea la gente que vive en el campo desplazados y la gente que vive en la ciudad de Maracal que se supone que son enemigos los unos de los otros no tienen ningún o sea lo único que quieren los dos es sobrevivir porque están igual de mal los que están dentro del campo desplazados que los dincas que están viviendo la ciudad están igual de mal no tienen ninguno ni escuela ni tienen agua ni tienen comida o sea están realmente los esto eso genera al final es eso es verdad que cuando te dicen que tu situación es por culpa del otro o sea y no tienes una educación de base y no tienes una población estamos hablando de eso de generaciones enteras que han perdido educación entonces yo creo que sí que es posible pero creo que hace falta un esfuerzo también que venga de fuera y tiempo pero a ver yo no sé si que cuando estuve en Sierra Leona me parecía increíble como me encontré en Sierra Leona a ver que me lo encontré con el Ébola pero me lo encontré pero me parecía increíble cómo esa sociedad se había recuperado de esa guerra civil que tuvieron entonces yo sigo guardando la esperanza de que realmente sí que esto se pueda se pueda solucionar pero bueno yo creo que hay que necesitar ayuda externa como la tuvo en Sierra Leona bueno esto es una foto así del mercado ¿vale? pero un poco se puede tres años la gente ya se crea sus propias ciudades en los campos esta foto era para hablar de las mujeres pero ella habla un poco antes o sea que vamos a seguir pasando y bueno un poco nuestro proyecto teníamos dentro del dentro del campo de desplazados teníamos un hospital con una sala para pediatría ya os digo los principales problemas de salud de los niños las infecciones respiratorias la malnutrición y bueno y las diarreas como siempre pero realmente yo creo que vinculado un poco con el campo de desplazados las infecciones respiratorias y la malnutrición la malnutrición incluso había más se veía ahora que trabajamos también fuera en la ciudad en la ciudad porque la gente del campo desplazado recibe comida distribuciones de comida de Naciones Unidas y la gente de fuera no solo muy pocos de los de fuera que antes vivían dentro del campo están recibiendo o sea que por eso que a mí no me gusta eso de hablar que en Sudán del Sur no es ni del gobierno ni los rebeldes ni los buenos ni los malos ni los que están bien ni los que están mal que al final realmente están todos mal y es la gente que está en el poder tanto de la oposición como en el gobierno son los únicos que han tenido la oportunidad de salir del país de formarse y han vuelto ahora a pues eso a hacer lucha de poder entre ellos y manipular a la gente el país en sí está todo que colapse bueno son fotitos así del hospital vemos niños también es eso teníamos otra sala de adultos y un poco lo más específico los adultos mucha tuberculosis y muchas enfermedades crónicas de 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 hígado y de riñón porque no tienen acceso a un tratamiento entonces al final se cronifican y crean complicaciones malaria sí hay mucha durante la época de llovias y uno de los principales problemas también en el campo y dada esta situación y dada la que llevan tres años y medio de esta situación más lo que llevan vivido antes es toda la parte psicológica y la afectación psicosocial nosotros teníamos una parte también teníamos psicólogos que trabajaban con la comunidad pero un poco lo principal que lo principal que encontraba serán unos niveles de frustración al final mucha gente lleva tres años y medio metidos en un campo desplazados sin poder hacer nada sin tener ningún oficio sin poder salir los hombres muchos de los hombres han perdido el rol familiar porque no no pueden hacer nada por su familia dependen de ayuda externa y muchos jóvenes que a lo mejor llegaron como niños allí y ahora están en edad ya de tres años y medio pues a lo mejor de lo que ellos hubiese tocado ya independizarse pues eso formar ellos su vida y se han quedado ahí atascados entonces sí que se nota el toda esa frustración al final lo que genera es más violencia en el campo y abuso de drogas y abuso de alcohol y bueno pues todo esto hemos visto por ejemplo este año se vio un aumento de intentos de suicidios y de suicidios ¿y llegan? ¿se pueden? ¿los intentos de suicidio? ¿no? ¿los intentos de suicidio? ¿no? bueno que digo que había de dos ¿se puede? pero sí sí o sea hay algunos que se llegan y se ahorcan o sea normalmente se ahorcan porque es la manera que tienen ahí y se vuelven ¿pero no tienen no tienen más alarmativas que están ahí? claro a ver hay algunos que se arriesgan y salen y luego ahora por ejemplo hay muchas mujeres que ya estaban un poco pues eso que han visto que la situación no tiene que cambiar porque hubo unos combates o sea hubo como otro enfrentamiento en enero en febrero y tenía un poco la esperanza de que estos combates pues la oposición avanzara y ellos pudiesen salir de ahí ahora que han visto que no por ejemplo por ejemplo muchos se están yendo pero se van las mujeres y los niños a Sudán y los hombres se quedan aquí al final esto es también como un polvorín la mujer y el niño porque tampoco sabes con qué se odiaron a llegar hasta Sudán y los hombres quedando solos atrás que si al final este campo imagínate que se quedase solo con la mayor parte de hombres sería mucho más arriesgado de vivir en él porque esos que son los considerados ya se podría justificar una cosa no pero justificarían un ataque porque es un campo lleno de rebeldes ¿y el alcohol? ¿y las rojas? el alcohol se hace sí se hace de sorgo o sea con el propio sorgo esto fermenta fermenta sí el alcohol es algo que se fabrica en todos los lados ¿cuál es el índice de natalidad en el cajamento? he aparecido o sea he aparecido a la media del país yo creo que no me sé exactamente el número pero el número o sea el porcentaje de niños menores de 5 años que normalmente en los países en medio de desarrollo es un 18% y estábamos en torno a ello y si el número de embarazos más o menos era estándar a lo que es la población de Ciudad del Sur no dentro del campo de Ciudad del Sur ¿no es a un niño por año? no no luego como os he dicho es eso también como empezó a vivir gente fuera en la ciudad y no había ni un ministerio de salud ni había ninguna estructura ni había ningún centro de salud montamos un hospital una clínica que luego ha ido creciendo porque ha ido creciendo la población dentro de la de la ciudad entonces con contenedores y un poco montamos la clínica ¿esto es la clínica? sí esto es un anexo a la clínica teníamos un edificio pero como se nos quedó pequeño pues porque era un edificio de la Cruz Roja es un sudanesa que nos lo dejaron pero era muy pequeñito y al final teníamos 25 camas de hospitalización aparte de la clínica no había nadie más haciendo nada de salud dentro de la ciudad entonces bueno esto es nuevas habitaciones la pedatería otra de las cosas más importantes también en el proyecto era la formación de personal al final nosotros teníamos un equipo de un poco más de 200 personas de los cuales 185 eran nacionales y durméramos entre 12 y 15 personal internacional entonces un poco lo que se intenta es fomentar la formación sabiendo que el nivel de la gente del Sol es muy 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 bajo porque no han tenido ninguna educación pero al final bueno a lo largo de 3 años pues les puedes ir formando y hay gente que se desarrolla y puede llegar a puestos importantes dentro de la organización en otros sitios por ejemplo pues en Siria éramos mucho menos porcentaje de personal internacional y porque los sirios es verdad que que tenían una formación mucho más elevada y tú no tienes que llevar médicos de España para trabajar en Siria o sea los médicos sirios son completamente válidos en Sudán del Sur es que no hay médicos directamente entonces tienes que llevarlos de España desde donde sea para trabajar pues este es un ejemplo este chico por ejemplo era empecé a trabajar con nosotros en el 2014 él solo tenía un estudio de auxiliar de enfermería y empecé a trabajar con Médicos en Fronteras y ahora ya era el supervisor de enfermeros ¿vale? de los que vivían en la ciudad y aquí está pues esta foto porque él está enseñándoles a los otros enfermeros el protocolo de nutrición que es un poco el ejemplo de cómo desarrollar que al final es la gente que está ahí y también al final es lo que decimos ahora mismo cuando eso no está para desarrollos para proyectos realitarios pero al final esto deja y deja desarrollo y bueno un poco es eso sabiendo que otro de los componentes importantes del proyecto y sobre todo de mi trabajo como coordinadora era el testimonio y la abogacía tanto con los otros actores tanto con las organizaciones a lo mejor cuando hablamos de condiciones de vida en el campo de desplazados pues si uno era responsable del agua otro era responsable de dar pues irle ir tocando puertas y diciéndoles oye o sea esto todos somos responsables de lo que estamos aquí haciendo que hay que hacer y luego también pues con los diferentes grupos armados y las diferentes autoridades tanto los del gobierno como los de la oposición cuando nosotros queríamos desplazarnos trabajar en la ciudad o movernos a otros sitios así que era bueno parte de mi trabajo el hablar con los diferentes responsables y es bastante importante recordar que ya lo sabía es bastante importante un poco o sea sobre todo en lo que incidimos es en el acceso ¿no? porque nosotros intentamos trabajar y trabajamos las dos poblaciones están igual de mal o sea de una etnia de otra entonces trabajamos con la gente de la oposición y trabajamos con la gente del gobierno pues un poco también eso es lo que te sirve de argumento para decir no, ahora o sea yo estoy trabajando y estoy haciendo esto con tu gente pero tú me dejas también ir allí y seguir trabajando y ver la población vulnerable y luego el respeto y el derecho humanitario internacional que bueno creo que es eso aunque muchas veces digas esta gente no entiende nada pero te encuentras de todo y en la guerra al final te encuentras de lo mejor y lo peor y yo he visto soldados del gobierno cuando han arrasado un sitio cuidar de civiles que se habían quedado atrás que se supone que eran enemigos y bueno pero sí es verdad y luego hay cosas muy tremendas que se hacen y hay que decírselo y bueno ahora vais a ver una foto pero no sé qué llaman verdad bueno esto es otra sí fuimos o sea intentamos eso no solo estar en la ciudad y en el campo desplazado sino movernos a zonas más remotas zonas más rurales también ha habido pues respuesta a emergencias hubo una epidemia hubo un brote de cólera y entonces hicimos un centro de cólera en la ciudad y en alguna de las poblaciones cercanas hemos hecho vacunaciones durante estos siete meses un poco así para que veáis otras actividades que mientras tanto se van haciendo y esto un poco el acceso de lo que hablaba había otro proyecto al otro lado que había otro proyecto al otro lado del río porque también había desplazados allí como os he dicho que se había movido gente al otro lado del río y esa es la zona de los rebeldes de los silos entonces cuando se cuando hubo el enfrentamiento en enero y en febrero esa zona el gobierno la conquistó o la conquistó o la arrasó de la noche a la mañana se tuvieron aquí 23.000 personas que vivían en el guau y también la gente que trabajaba en nuestro proyecto y en nuestro hospital y todo todo esto esto era de veces que pasa entonces conseguimos ir después de mucho insistir tres semanas después o sea después de mucho negocio con el con el jefe del gobierno o sea del ejército nos dejó ir a ver nuestro hospital y la zona y bueno esto es un poco lo que nos encontramos para que vean este era nuestro hospital o sea esto es lo que nos encontramos en el almacén de nuestro hospital y bueno la sala de pediatría y todo esto no quedaba nada final eso es un poco insistimos en el respeto a las estructuras sanitarias y a los trabajadores militares que algo al final después de bastante insistir pues por lo menos o sea aunque te encuentras esto también nos encontramos a militares viviendo dentro del hospital y después de varias visitas y bastante insistirles y bastante discutir con ellos pues conseguimos por lo menos que que no se quedasen que no se quedasen que en nuestro hospital no se haya una base militar o sea que bueno son pequeñas cosas que se consiguen y bueno aquí es verdad que en la visita que hicimos que conseguimos ir dos semanas después lo que hablaba antes nos encontramos civiles nos encontramos gente que se había tenido que quedar ahí se movieron 23.000 pero hubo gente que no se pudo mover porque eran esos ancianos gente ciega gente con discapacidad o simplemente es eso o algunos líderes de la comunidad que habían decidido quedarse atrás con esta gente entonces bueno es bastante o sea para mí me impresionó bastante el hecho de encontrarte a la gente claro nos imaginamos eso son 20.000 desplazados la gente se mueve yo he visto vídeos de cuando se van y es verdad que es impresionante como la gente coge lo que tiene y se va pero también las familias que tienen el dolor de las familias que tienen que dejar atrás a sus mayores entonces bueno pues sí que es verdad que había algunos soldados que se habían encarnado de intentar darles agua de intentar darles comida pero bueno tampoco con un súper interés o sea tampoco algunos algunos no sabían que estaban allí ni siquiera pero bueno al final conseguimos localizar a todos a moverlos localizar a todos los civiles que quedaban y traerles de vuelta a todos los que querían al campo desplazado juntarlos con sus familias y eso estuvo bonito fue duro pero también estuvo bonito ¿vas a contarlo de la madre de cura o no lo vas a o no lo vas a o no lo cuentas tú lo cuentas una vez que mi hija porque esta es mi hija llega al campo llega al campo de desplazados con los civiles que ha conseguido que vayan con ella y tal pues unas mojitas congonianas a lo mejor lloro que había en el campo de desplazados les dicen esperanza tenemos un sacerdote de aquí que su madre estaba en una de estas zonas en las que han avasado y no se ha podido marchar porque estaba muy enferma ¿te importa si vuelves a ir preguntar por ella? y claro que menos necesita esperanza para volver a ir que le digan esto entonces allá que se vuelve a marchar a estas zonas tan cálidas cordiales y libres de teléfono y cuando ayer y ella dijo pensó me la voy a encontrar muerta porque era una cosa que sucedía que se encontraban a mujeres mayores muertas y por cierto se olvidó contaros que les obligaba a los militares a enterrarlas esta señora a enterrarlas no los muertos no se pueden quedar así haz una sepultura y enterrarlo y los militares lo bendecían entonces llega en este sitio les convencían con la sonrisa les convencían llegan a estos sitios y se encuentran con cuatro mujeres y les pregunta ¿conocéis a una mujer que tiene un hijo sacerdote? y una de ellas le contestó soy yo la cogió y se la llevó al campo de la escuela y me dijo mamá nunca me han bendecido tanto todas las monjitas me decían bendita seas bendita seas así que la tengo súper bendita bueno nada ya está ya terminamos he puesto un par de fotos más pero simplemente porque otra de las cosas para mí importantes en el proyecto era que nosotros como os he dicho trabajábamos en el campo y trabajábamos en la ciudad entonces teníamos personal que era de las distintas etnias porque los del campo no podían salir a la ciudad los de la ciudad no podían venir al campo desplazados para mí el resultado fue complicado porque al final cuando tú haces un proyecto y tu equipo es tu familia muchos de ellos se suponía que eran enemigos y además muchos de ellos incluso habían trabajado juntos hasta febrero del 2016 porque muchos vivían todos dentro del campo y en febrero del 2016 después de un ataque que hubo dentro del campo los incas se tuvieron que ir a la ciudad muchos de eso eran amigos entonces un poco lo que decidimos e intentamos el día de navidad nos los trajimos y los juntamos a todos sin darle mucho bombo pero bueno los trajimos a todos a la base de médicos y fronteras que era como zona neutral y la verdad que quedó bonito porque les gustó mucho o sea que de nada estos eran fotos de eso que bonito los trajes que llevan si está bien los bailes todos eran mil siglos se pusieron una pregunta ahora sí los niños son rubios es un problema de sustitución de tener el pelo claro sí bueno sí se vuelve un poco pelirrojo este probablemente también esté con el reflejo de sol y tal no es tan rubio ese niño pero pero sí la malnutrición lo que hace es que se les quede el pelo como pelirrojo o sea es como así y que me la dices que me la dices y tirando a pelirrojo no a negro no hay ninguna pregunta yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé primero que nada muchas gracias esperanza porque nos has puesto de frente en la realidad bueno en mi caso me ha impactado mucho y segundo preguntarte tú que eres experta en la gestión administración coordinación de proyectos de infraestructuras así tan importantes y por eso te llevan a estos sitios ¿verdad? ¿cómo calificarías tú la gestión de Naciones Unidas de este tipo de asentamientos que no lo comentas hoy? que yo entiendo que mejor eso que nada pero me cuesta mucho creer en en teorías de Naciones Unidas como del hambre cero o no dejaremos andar de atrás porque es que esto te levanta los cambios ¿no? ¿cómo es un poco tu valoración de la gestión ¿no? y ¿qué esperanzas puedes tener en algo así? a ver es verdad que para mí ha sido bastante interesante porque normalmente con los proyectos de Médicos Sin Fronteras no se trabaja tan cerca de otras organizaciones o de Naciones Unidas y esto estaba muy muy metido he aprendido cosas buenas y cosas malas me parece así en general que hay gente pues como en todos lados con buena voluntad y gente muy válida también dentro de las organizaciones pero en general me ha parecido todo bastante burocrático y bastante político o sea difícil complicado de mover la máquina Naciones Unidas al final incluso en su perfil humanitario es una máquina muy muy pesada y entonces es complicado de mover y luego también por supuesto las decisiones en las decisiones no se toman en Malacanes se toman en Yuma se toman en Nueva York entonces está muy politizada y está todo o sea hay muchas cosas que se tienen en cuenta o sea que afectan y a nivel político y muchas veces te lo dicen la gente que está en el terreno y es una de las grandes frustraciones también de la gente que sí que está allí porque se lo cree que a lo mejor se sobrebloquean por algo que no que a mí en Médicos y Fronteras por ejemplo es verdad que yo sí que noto que yo como estando de coordinadora dentro del proyecto de Malacar tenía mucho más margen de maniobra y mucho más voz y voto a la hora de tomar decisiones sobre el proyecto que a lo mejor otra gente que está trabajando para Naciones Unidas que no se plantea cuando llegué a la clínica de la ciudad estaba abierta pero era muy pequeña y yo según llegué y dije oye chicos tenemos que abrir maternidad y al mes teníamos maternidad abierta que se escucha más a la gente que está en el terreno a lo mejor tenía una pregunta si Sudán del Sur es o sea el criterio de división era porque es en la zona cristiana mayoritariamente cristiana mayoritariamente cristiana y qué porcentaje o sea dentro de todo Sudán del Sur es el de cristiana pues no sé a lo mejor yo creo que es prácticamente el 90% o sí sí o sea y a pesar de eso las etnias entre sí todas se llevaban a pesar de ser todo sí sí no es para nada religioso no es para nada religioso el conflicto es verdad que entre Sudán del Norte y Sudán del Sur cuando hubo ese conflicto sí que podía teñirse más de religión pero ahora no 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 tocan para nada la religión vamos o sea todos yo creo que a veces más es eso es una para mí es una guerra económica y de poder que lo que pasa es que a los gobernantes les viene muy bien el recurso de etnificado ¿no? de tú haz enemigo de este porque es Dinka y el otro es Siluk y el otro es Uber y al final la población sin educación es muy fácil de manipular y el problema que tienen ahora es si de verdad es eso el gobierno quiere que dice que quiere asentar algo porque ahora ya han arrasado bastantes zonas o sea los del gobierno están como bastante asentados pero ahora para volver a o sea para desarrollar ese país y ponerles juntos a alguien que llevas diciéndole tres años que es tu enemigo pues ya es muy complicado ¿no? aunque están intentando pasar ese mensaje pero si llevas tú mismo pasando el mensaje contrario a tres años es ¿una pregunta más? ¿cómo ve esos proyectos educativos en los campos de refugiados? porque como efectivamente el desarrollo es difícil de hacer sin embargo la educación es vital precisamente para no tener un pueblo sometido por el desconocimiento y la y la en alfabetismo total a mí me parece fundamental fundamental sí, sí una educación dentro de los campos desplazados porque realmente yo creo que es eso que esos niños o sea sí porque desgraciadamente no sé en este ha dicho que es un casi utiliza una palabra que no la he cogido bien que era que estaban en un campo de protección de civiles de civiles que es un campo que al principio van a estar tres años es una cosa momentánea pero el otro día con las visitas que hemos tenido de los JRS de diferentes zonas de África la media de permanencia en los campos son 12 años quieres un niño entra niño y sale si sale adolescente un adolescente sale hombre o sea toda su vida se la pasa en un campo perteneciado por lo cual si no le das educación es un campo de cultivo para no formar a personas es un campo de cálcula que es uno de los santos más antiguos de África es una forma de vida más que un campo lo que al principio es un campo de refugiados se convierte con el tiempo con los años se convierte en un asentamiento permanente pero eso es una cosa que a mí se me parece bueno porque los llaman campos de esos campos muy ya permanentes no son los campos temporales vamos a cerrar daros las gracias por la vez y por acercarnos a la realidad tan dura le damos un aplauso gracias a vosotros gracias 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 Gracias.